Música Segundo bloque de dosier es el momento de irnos hasta Santa Fe porque se están celebrando los 20 años del arribo de General Motors a la Argentina. En ese contexto y con un anuncio de una importante inversión en su planta para producir un nuevo modelo a nivel global, nosotros te vamos a mostrar el presente y seguramente adelantar un poco del futuro de General Motors en el país. Música Estamos en el complejo industrial General Motors de la localidad de Alvear, más conocido como la planta Rosario. Nuestro complejo ha recibido en estos últimos años la inversión más importante de General Motors en la historia de la Argentina, 740 millones de dólares, lo que nos permite hoy haber transformado nuestra planta en una de las plantas más importantes de Sudamérica. Música En estas dos décadas la planta se convirtió en referente de las prácticas sustentables y de las más avanzadas tecnologías de manufactura a nivel mundial. En su corta historia ha producido cinco diferentes modelos de automóviles y un total de 1.475.000 vehículos, 1.435.000 motores y casi 50 millones de piezas estampadas. Entre 1996 y 2017, la inversión realizada por la compañía en esta planta fue de 1.500 millones de dólares, a la que ahora se suma una nueva inversión de 500 millones de dólares para el periodo 2017-2020 y que incluirá la incorporación de nuevas tecnologías de manufactura 4.0, así como la producción de una nueva plataforma para un modelo global de la marca Chevrolet. Música Ese proceso de transformación se inició hace tres años con lo que fue la preparación de la planta, con la construcción de 60.000 metros cuadrados de predios, con toda la tecnología adentro, lo que equivale prácticamente a 6, 7 estadios de fútbol y esa tecnología nos permite estar a la vanguardia. Tecnología hoy que podemos compartir con el resto del mundo como es un Skybox, que me permite hacer el modelo matemático de la pieza en minutos, cuando antes estas mediciones podían tardar horas. Música A lo largo de estas dos décadas, la planta de General Motors en el país llevó adelante la producción de cinco modelos diferentes de vehículos, Corsa Classic, Corsa 2, Agile, Gran Vitara y actualmente el nuevo Cruze, en sus dos versiones, Sedán y Cinco Puertas, y de la cual ya se han producido más de 73.000 unidades y cuyo motor 1.4 L Turbo también se fabrica en el Complejo Automotor de Alvear. Música Tenemos la capacidad hoy de producir alrededor de 80.000 vehículos al año y hasta el momento ya hemos producido más de 55.000 Cruze y hemos producido también más de 28.000 motores. Y con esto quiero dar pie a hablar de la planta de motores. La planta de motores, sin duda, es la planta más moderna de motores en Sudamérica, con una tecnología que es capaz de hacer el maquinado de la tapa de cilindro, el maquinado del bloc y el ensamblado del motor completo en nuestro predio, abastecer a tres mercados. El mercado argentino en su versión en naftera, el mercado brasilero en su versión flex, que funciona tanto a alcohol como a nafta, y tal vez lo que nos llene más de orgullo, la posibilidad de exportar motores a gas natural comprimido para el mercado europeo. Hasta el momento estamos exportando para el Reino Unido y eso demuestra la capacidad tecnológica y la capacidad de mano de obra que tenemos para poder abastecer al resto del mundo. Música De cara al futuro, la compañía invertirá 500 millones de dólares, 300 millones directos de General Motors y 200 millones a través de sus proveedores en sus instalaciones de alvear como parte de un ambicioso plan de inversión en la región de Sudamérica para producir un nuevo modelo global. Este monto permitirá la incorporación de nuevas tecnologías de manufactura 4.0 para mantener el estatus de planta modelo dentro de las plantas de General Motors y del mundo. Esta inversión será realizada durante el periodo 2017-2019 y permitirá generar nuevos empleos directos a partir de la producción del nuevo modelo. Música Este complejo industrial, que tiene más de 3.800 árboles sembrados, también logró destacarse por sus prácticas ecológicas y ambientales. Alcanzó la categoría Landfill Free, cero residuos, en 2011 y fue el primer parque industrial de la Argentina en obtener la certificación ISO 50001 por el uso racional de energía. Además, cuenta con un área natural protegida que este año recibió la recertificación del organismo Wildlife Habitat Council que lo reconoció no sólo como un espacio de protección de la biodiversidad de plantas y animales autóctonos de la zona, sino que también contempló los esfuerzos en educación y promoción de los valores ambientales y prácticas ecológicas que General Motors realiza en la comunidad a través de esta reserva natural. El complejo de Alvear es uno de los 11 sitios de General Motors en el mundo que fueron distinguidos por esta certificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!